El viernes 31 de marzo, la radio de nuestra universidad transmitió el programa Mañana es Ahora desde Aniceto Bar. De ahora en más, una vez al mes, se realizarán estos envíos desde diferentes lugares de Florencio Varela y la región. Es una propuesta que surge desde la radio para acercarnos más a los diferentes barrios de Varela y también acercarnos a Quilmes, a Veracete y a los vecinos, hacer conocer nuestra radio, nuestra programación. Hoy se hizo un gran esfuerzo técnico y también de producción para llevar nuestra radio a los barrios. Y bueno, la idea es esa, que se conozca nuestra radio, nuestra programación, que la universidad tiene cosas para decir y también para escuchar a todos los vecinos. La universidad nuestra, no quepa duda, y que sale a la calle, me encanta la idea, es necesario y es muy justo, porque la calle es la que te brinda realmente esa emoción de saber que, bueno, que podés contar con nuestros periodistas en el nada más y nada menos que con un micrófono abierto. Y estar frente a un micrófono en una confitería, en un espacio verde, en una escuela o en cualquier barrio, en una sociedad de fomento, yo creo que es muy eficaz, es una herramienta para la educación. Así que de nuevo les digo que esto es apreciable en todos los aspectos. Bueno, quiero agradecer a la radio La Jaureche por darnos espacio para poder desplazar en algunos temas que tal vez la sociedad no sepa. Entonces estoy muy agradecido y ojalá que se repita más seguido, no solamente cuando llegue el 2 de abril o una fecha patria. Y cuando gusten, tenemos abierto el centro para hacer alguna nota, también es lindo que vayan a visitarlo para que vean todo lo que se está haciendo con esfuerzo, con esfuerzo, porque ya les digo, estamos solos, solamente nosotros sabemos lo que se siente. Para nosotros es una experiencia linda esta de venir a cantar aquí, en un lugar así como habíamos hablado, típico, ¿no? Que es acá en un bar, o sea que estamos cerca de la gente, o sea que es nuestro público. Y todos los amigos de Varela, esto es inexplicable, es muy lindo. Así que estar acá en el bar Aniceto para nosotros, ¿no? Y cantar acá en nuestra ciudad, donde desde chico uno se fue formando hasta el día de hoy, en la actualidad, y cantar acá en un lugar típico de Florencio Varela también es un orgullo y un honor para nosotros estar acá, compartiendo este día con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!